Hola, mi nombre no es importante como tampoco es importante el del lugar donde vivo. Eso sí, estoy bien, bien alejado de donde nací, de donde crecí y por supuesto de mis raíces culturales. Y como muchas de mis vivencias son tan distantes de las que han tenido otros cubanos, inimaginables, increíbles, pero no menos interesantes, es por eso que quiero compartirla con ustedes a través de esta vía. Suscríbanse a este canal y les estaré abriendo las puertas a mi día a día. Y también compartan con sus amistades para que ellos puedan ver y disfrutar cómo es que vive un cubano en casa del carajo. Nos vemos.